...comercial, como se lo informamos desafortunadamente antes que nadie. Hoy, a los 41 años de edad, falleció en la Ciudad de México, en su casa, la actriz mexicana Carla Álvarez, valerina profesional, graduada de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes, y se gradúa en el Centro de Educación Artística de la empresa Televisa. Inicia su carrera de actriz en 1992 en la telenovela María Mercedes, al lado de Thalía. Su gran oportunidad llegó a protagonizar mi querida Isabel, junto con Ernesto Laguardia, después de que triunfó, ha participado en muchas otras telenovelas como Buscando el Paraíso, Agujetas de Color de Rosa, Prisionera de Amor, Acapulco Cuerpo y Alma, La Mentira, Cuentos de Navidad, Alma Rebelde, Mujeres Engañadas, La Intrusa, Vivan los Niños Inocentes de Ti, Herida de Amor, La Verdad Oculta, Las Tontas No Van al Cielo, entre otras. Ella estuvo casada con Alexis Ayala, tiene 18 años de haberse divorciado. Carla se ha caracterizado por sus personajes antagónicos que ha realizado, al lado de actrices como Kate del Castillo, Laura León, Elsa Aguirre, Chantal Andere, Gabriel Espánica, entre otras. También trabajó en Paz Descanse, en obras de teatro como Engáñame Si Puedes, 94, La Cenicienta, en La Casa de los Líos, en el 2002, y en cine, en la película La Santa Muerta. En el 2003 ingresó al reality show Big Brother, donde permaneció más de 50 días, siendo la novena expulsada. Para el 2009 se integra el elenco de Camaleones, producida por la señora Rocío Campo, en el papel de Agatel, en 2012, interpreta a Iracema, en qué bonito amor la producción de Salvador Mejía, siendo esta su última telenovela, ya que hoy falleció, hoy 15 de noviembre del 2013, a los 41 años de edad. Hacemos una pausa comercial, lo sentimos profundamente, el sensible fallecimiento, aún por causas que desconocemos, es un pago respiratorio, pero qué provoca el pago respiratorio, aún no lo sabemos, no podemos caer ni en especulaciones, en un tema tan delicado, tan doloroso, y tan fuerte, en paz descanse, la señora. El miércoles la vieron todavía en Televisa, que fue a cobrar. Mucha gente la vio ahí en Televisa, Carla Álvarez, todavía el miércoles. La señora Carla, les venimos después de la pausa.